Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de informática. Aquí os voy a hablar hoy y os voy a enseñar sobre la importancia de cambiar la pasta térmica, la masilla que ayuda a disipar el calor a nuestro ordenador, sea portátil o de mesa. En concreto os voy a mostrar un modelo que es el Lenovo G5030. Anteriormente he mostrado otro que era el HPG6 y próximamente mostraré el Toshiba Satellite C55. Esto, aunque no tengamos mucha idea de ordenadores, es útil que lo veáis para que comprendáis que la parte de refrigeración y de disipación de calor tiene que estar con un mantenimiento, porque si no se nos puede llegar a estropear nuestro equipo. Sin más, os voy a ir enseñando un poco las fotos paso a paso para desmontar a nuestro paciente. Aquí tenemos el ordenador portátil, ni que decir, tiene que tener que tener una mesa de trabajo, unos destornilladores, y si no tenéis muchas herramientas, pues os aconsejo aparte de destornilladores, una tarjeta de débito o parecida, porque es muy útil a la hora de separar partes de plástico que van con pestañas. Bien, como siempre, retiramos la batería. Si tenéis un portátil que lleva la batería que no se puede sacar, pues, oye, que se lo hace, no se puede hacer más. Retiráis la batería. A veces lleva aquí unas pestañitas por ayudar a bloquearla. Poner los tornillos en orden. Eso ya es cosa vuestra. Yo aconsejo que sigáis siempre un orden, y si puede ser que la notéis, los tornillos pueden variar de un sitio a otro, de grosor, de largo, y poco más. Y siendo organizados y ordenados a la hora de quitar un ordenador para ponerlo bien. Bien, una vez que habéis conseguido retirar la batería, y habéis retirado los tornillos, fijaros que sale toda esta tapa de aquí. Toda esta tapa de aquí, que nos va a dar acceso a... A ver si la siguiente foto lo muestra. Aquí está. Aparte, es muy importante de nuestro ordenador. Aquí hay que saber algo. Hay ordenadores como este, que son bastantes buenos ordenadores. No digo que sea el mejor ordenador del mundo. Pero hay ordenadores que nos lo ponen más fácil a la hora de desmontarlo y hacer este mantenimiento. Y hay otros que no, que nos obliga a desmontar prácticamente todo el ordenador para llegar a hacer lo que queremos hacer, que es un mantenimiento. Sería ideal a la hora de comprar un ordenador saber cómo de puñetero es a la hora de desmontarlo. Bien, una vez retirada la tapa de atrás, pues tenéis que retirar el disco duro, que va aquí abajo a la izquierda. En mi caso es un disco SSD. Llevan unos tornillos y va un conector. No tiene mucho misterio. Quitáis tornillos, quitáis conector. La memoria RAM también la podéis quitar si queréis. Y la tarjeta de Wi-Fi, que está aquí, que tiene dos conectores. Los quitáis, quitáis el tornillo y saquéis la tarjeta. Fijaros que aquí van los cables de la antena, entonces los tendremos que ir quitando también, que queden sueltos. Y aquí estáis viendo lo que es el ventilador y el procesador que va con el cobre para disipar el calor. Aquí creo que también saqué el ventilador en esta parte. Todos los tornillos que podáis, los vais quitando y apuntando al orden. Aquí viene algo muy importante. Nuestro ventilador saca el calor, empuja el calor. Pero si nuestro ordenador no está donde tiene que estar, en un sitio en polvo, en un sitio limpio, o cuando no lo usemos en un sitio recogido, lo que va ocurriendo es esto. Se va creando porquería, el ventilador la intenta expulsar, la porquería se queda atrapada aquí, en esta barrita de cobre, y se nos hacen tapones. Cuando tenemos tapones, el ventilador no hace bien su trabajo, se nos puede llegar a estropear, el ordenador se nos sobrecalienta, y el ordenador puede hacer también otra función, puede ir más lento, porque nota que va peor, que está más caliente. O directamente ya se nos puede quemar, esperemos que no. Vale, aquí vamos a desconectar, que fijaros que ya tenemos para desconectar. Todo lo que tenga ahí de tornillos, que estén a salvo, los vais quitando. Y vamos a ir a la parte delantera, donde está el teclado, y tenemos un sistema muy típico en los ordenadores portáciles para sacar los teclados. Los teclados son un poco puñeteros, porque suelen llevar aquí unas pestañitas, y aquí, donde está el ratón. Y lo que tenemos que hacer es, entre estas dos partes, poner una punta plana de un destornillador muy fino, y separar, porque esta pieza es la que está haciendo presión para que el teclado no se levante, y de estas hay varias por todo el teclado. Tenemos que ir separándolas y poco a poco levantándolas, con cuidado el teclado, porque el teclado está agarrado al ordenador con un circuito, un cableado. El que estáis viendo aquí, justo aquí. Una vez que tengáis el teclado suelto, pues lo subís un poquito hacia arriba, y veréis el conector del teclado, que tiene aquí una línea negra, que tenéis que levantar, y ya podéis sacar el conector. De paso aprovechéis para quitar el ratón, y para quitar otros conectores, que ahora mismo no nos van a hacer falta. Quiero que os fijéis que estos conectores tienen una línea aquí. Esa línea nos sirve para saber, a la hora de montarlo, si lo hemos colocado bien. Esta línea, una vez que nosotros hemos terminado de hacer el trabajo y estamos montando, tenemos que levantar una palanquita, meter el circuito, el conector este, meterlo hasta que esta línea quede lo más recta posible y hacia el interior, y luego bajar la palanca. Vamos a ver la siguiente foto. Ya hemos sacado nuestro teclado, ahora vamos a sacar nuestro lector de discos ópticos. Como ya no tenemos tornillos, es solo empujarlo hacia la izquierda. Fijaos que los cables de la antena wifi ya están sueltos, para poder pasarlos. Esta es otra parte que es un poco complicada. Tenemos al fondo de la pantalla, aquí el frontal del ordenador, y aquí los cables de la antena. Aquí lo que vamos a hacer es, con una especie de tarjetita de esta de los bancos, levantar un poco, ir metiéndola e ir haciendo presión con cuidado, para soltar las pestañas y separar las dos carcasas de plástico. Bien, ya tenemos aquí lo que es el ordenador propio, nuestra placa base, y tenemos que seguir soltando los tornillos. En esta parte no suelen ser muchos tornillos a desmontar. No vamos a desmontar todo, vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Vamos a dar un poquito de aumento, a ver si vemos algo interesante. Fijaros que ya no tenemos el ventilador, ni el disipador, ya está sacado, no lo tenemos. El lector de discos tampoco lo tenemos. Aquí tendríamos que soltar este conector, este otro conector, este sería el conector del lector de discos, y este seguramente en algún puerto USB que está por aquí. Pero bueno, soltamos. Normalmente los cables estos que son rojos y negros suelen ser los de los altavoces. Es interesante, porque estos conectores hay que quitarlos por si falla el sonido después. Y de aquí poco más. Aquí sería la placa, quitar los tornillos y desconectar. Seguimos. Ya tenemos la placa fuera, sin ventilador, pero con el disipador de calor. El cobre. Aquí la tarjeta de Wi-Fi, no me ha hecho falta quitarla. Hay ordenadores que sí hacen falta. En este caso, en concreto, con este Lenovo no me hizo falta. Y bueno, ahora lo que nos toca a nosotros es soltar los tornillos de esta placa que cubre el procesador y que lleva todo el calor por esta barrita de cobre hacia la zona del ventilador. Nosotros vamos a desmontar y lo que vamos a hacer es aprovechar y limpiar toda la suciedad. Aquí, si no tengo muchos medios, podéis usar, si tenéis aire comprimido, usarlo. Si no, un cepillo de dientes y a soplar. Quitáis más tornillos. Hay ordenadores como este, que tienen dos partes que sacan el calor. Uno suele ser el procesador y otro suele ser la tarjeta de vídeo, la tarjeta gráfica. Hay ordenadores que solo tienen uno, un procesador, y el vídeo no suelen ponerle en algunos la barra para disipar calor. En este caso, sí. Entonces, bueno, veremos más adelante. Algo curioso, que hoy en día no creo que vaya a hacer falta, pero en el futuro, si alguien ve este vídeo, sí le va a interesar. Los ordenadores guardan la fecha y la hora. Fecha, la hora, el día, todo. Es muy importante porque hoy en día no puedes navegar por internet si tu ordenador no tiene la fecha y la hora. Parece una tontería, pero es que no funciona. Y si tenemos suerte, los ordenadores de mesa, todos llevan una pequeña pila, muy típica, que es el modelo CR2032, que se puede cambiar muy fácil. Pero los portátiles, hay algunos que sí usan la pila CR2032 y es fácil cambiarla. Y hay otros, como este Lenovo, que es una desgracia porque la pila, la veis aquí, está soldada. Entonces, y no es una CR2032. Entonces, el día de mañana, cuando este ordenador dé el fallo de que no tiene la fecha y la hora, nos va a tocar buscar esta pila, que a lo mejor nos va a costar encontrarla. Y nos va a tocar con un soldador soltar estos puntos de soldadura y volver a ponerlo. Eso es un punto negativo, a mí no me gusta nada. Y fijaros dónde está la pila. ¿Dónde está? Porque vamos a tener que desmontar bastante el ordenador para acceder a ella. Horrible. Yo prefiero las cosas más fáciles de cara al mantenimiento. Bien, aquí ya veis el cobre, el disipador en sí. Lo he limpiado. Fijaros. Ya no hay nada de pasta térmica porque lo he limpiado. Aquí tenéis las dos piezas que estaban generando calor, procesador y tarjeta gráfica. Ya están limpios. Ya no tienen la pasta térmica. He retirado la pasta térmica vieja. Los hemos limpiado. También, si la placa tiene mucha suciedad, podéis limpiarla. Es aconsejable usar algún tipo de alcohol. Nada de agua ni líquidos extraños de limpiar cristales que pueden estropear. Aún alcohol, pues sí puede ser útil. Y de esta placa, ¿veis esto de aquí? Esta piececita a veces se suelta y es la que agarra el procesador. Hay que tener cuidado, no se nos mueva. De aquí creo que no os voy a enseñar más. Aquí está la placa con la pasta térmica nueva que le he puesto. Esta pasta, esta masilla térmica, no es muy cara. Aunque la cojamos de marca y de calidad, el precio es inferior a 20 euros. Suele venderlas en pequeñas jeringuillas. Valen para varios ordenadores, varios usos. Así que no es un tema preocupante. A ver si podemos hacer un poquito más de aumento. Aquí depende, nosotros no pondremos la pasta térmica en la zona verde, sino en la zona interior. Y depende a quien le preguntes si pondrá más o pondrá menos. Eso ya es a gusto de cada uno. Y yo creo que por aquí no tengo más imágenes. De este modelo en concreto. Entonces aquí lo que nos tocaría sería volver a montar todo en el mismo orden. Conectar todo. Atornillar bien. Y ya tendríamos el ordenador listo para unos... Depende. Hay gente que cambia la pasta térmica y limpia el disipador cada uno o dos años. Y hay gente que lo hace cada más tiempo. Entonces nada más. Aquí tenéis este Lenovo. Es un poquito complicado desmontar, pero con paciencia, poco a poco, vais apuntando el orden en el que desmontáis las cosas. Los tornillos los vais separando. Y sin más, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Espero vuestros comentarios. Y poco más. Os dejo que ahora voy a hacer a continuación el vídeo del Toshiba Satélite. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!